La actitud prevaleciente es que el arte no tiene importancia en el mundo real, pero el estudio del arte puede mejorar nuestra percepción y nuestra capacidad de traducirles a otros lo que vemos. Esas destrezas son útiles. Esas destrezas pueden salvar vidas. Médicos, enfermeras y agentes de policía pueden usar la pintura, la escultura y la fotografía como herramientas para mejorar la agudeza visual y la capacidad de comunicación, que son aspectos críticos en investigaciones y emergencias. Imagina que eres un policía o un médico, pero imagina también que estás en un museo y miras una pintura. El tiempo paralizado de René Magritte, de 1938, representa un interior misterioso y complejo que invita a un análisis no muy diferente al de los síntomas de un paciente o al de la escena de un crimen. Un tren en miniatura con origen y destino desconocidos emerge de una chimenea y el humo de la locomotora parece fluir por la chimenea como saliendo del fuego que, debajo, brilla por su ausencia. La particularidad de la escena se prolonga en la sala de estar vacía, reforzada por los pisos de madera veteada y las molduras decorativas de la pared a la derecha de la chimenea. En lo alto de la chimenea hay dos candelabros y un reloj. Detrás de estos objetos, un gran espejo revela un interior vacío y apenas un reflejo parcial de los objetos frente a él. La juxtaposición de los objetos que rodean al tren en movimiento plantea numerosas preguntas para las que no parece haber respuestas. ¿Resumí la pintura con precisión o dejé fuera algún detalle? No importa si tú ves algo más en una pintura, pero ¿y si ambos somos policías y te llamo como refuerzo? Llegas solo para darte cuenta de que los dos ninjas ladrones de banco que mencioné, en realidad eran seis ninjas ladrones de banco con miras láser. Un estudio detallado del arte puede entrenar a los espectadores a hacer un estudio a fondo, analizar los elementos observados, articularlos brevemente y formular preguntas para abordar las aparentes contradicciones. Examinar los detalles de una escena desconocida, en este caso la obra de arte, y transmitir con precisión las contradicciones observables, es una destreza vital tanto para quienes analizan rayos X como para quienes interrogan sospechosos. Interroguemos a esta pintura, ¿sí? Bueno, Magritte, menudo cuadro pintó. Pero, ¿por qué no hay vías ferroviarias? ¿Por qué no hay fuego? ¿Qué pasó con las velas? ¿Por qué la chimenea no tiene un pequeño túnel para el tren? Sale directamente de la pared. Y el reloj dice que es casi un cuarto para la una, pero no estoy segura de que la luz que viene de la ventana en ese ángulo diga que acaba de pasar el mediodía. Además, ¿de qué se trata esta pintura realmente? Es entonces, compañero, cuando me apartas y me voy. Tú le das a Magritte una taza de café y lo interrogas para ver si esta pintura tendrá validez en tribunales. Los espectadores pueden proporcionar una descripción más detallada y precisa de una situación al articular lo que se ve y lo que no se ve. Esto es particularmente importante en la medicina. Si una enfermedad se diagnostica por tres síntomas y solo dos están presentes en un paciente, un profesional médico debe indicar explícitamente la ausencia de dicho tercer síntoma, lo que significa que el paciente puede no tener la enfermedad que sospechamos. Articular la ausencia de un detalle o comportamiento específico, conocido como el negativo o pertinente, es tan vital para tratar al paciente como indicar los detalles y los comportamientos presentes. El arte enseña a profesionales en un amplio aspecto de campos no solo cómo hacer preguntas más eficaces sobre lo que no se puede responder fácilmente, sino también, y más importante, cómo analizar situaciones complejas del mundo real desde una perspectiva nueva y diferente que, en última instancia, resuelve problemas difíciles. Con una gran atención al detalle y la capacidad de dar un paso atrás y mirar de manera distinta, el arte nos capacita para investigar, y esa es una destreza del mundo real si alguna vez la hubo. ¡Gracias!